Hablemos claramente Ahora que nos encontramos en el central de la segunda IPT Y el gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la nación El desarrollo latinoamericano necesita capitales extranjeros Pero, hablemos claramente No nos pueden denunciar a que ningún país de América Hablemos claramente Y llevaron al país a la hipnoticia de un compromiso Que realmente significaba el disociamiento de la solidaridad nacional En favor de los empresas españolas Pero, hablemos claramente La inversión privada extranjera Al país le contan que no quisimos nunca tomar este camino Pero, hablemos claramente La inversión privada extranjera 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 El gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la nación ¡Cero! ¡Gracias por ver! 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 El terror lo escuchamos a través de las paredes Dentro de las encandidas esperamos el terror Lo escuchamos a través de las paredes El terror lo escuchamos a través de las paredes A través del vidrio empañado Viran sus ojos como la niña Las ruinas de una ciudad dormida Bajo un cielo muerto y destruido A través del vidrio empañado Viran sus ojos como la niña Las ruinas de una ciudad dormida Bajo un cielo muerto y destruido Esos son sus dominios Donde diamuran sus presas Esos son sus dominios Donde diamuran sus presas Esos son sus dominios Donde diamuran sus presas Estos son sus dominios Donde diamuran sus presas Las ruinas de una ciudad dormida Y las torres de las iglesias Y solo el último refugio De estas aves sin vida Estos son sus dominios Donde diamuran sus presas Estos son sus dominios Estos son sus dominios Donde diamuran sus presas Estos son sus presas Donde diamuran 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 sus presas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Explosión 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 Confusión 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 Explosiones a diario Torres de ilusión Torres de ilusión Explosiones a diario Corriendo Corriendo Crossiones a diario Drasis corgreen Contrución Corriendo 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 ¡Fuego! Confusión Corriendo Huyendo Todo es silencio Confusión Todo es silencio Confusión Corriendo ¡Fuego! Corriendo ¡Fuego! Corriendo Confusión Corriendo Extrañido Explosión Confusión Extrañido ¡Fuego! ¡Fuego! fu pulle ¡Fuego! Torre es detención Corriendo ¡Fuego! 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 Como funciona Confusión No hay detención Influción Fuego 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 No hay detención No hay detención Influción No hay detención Fuego 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 Fuego